Música Vivimos tiempos de manipulación y desinformación en el que imperan las fake news, tiempos en los que el lenguaje pierde su significado real. Es así como ahora un subsidio es igualado al sentido de una renta básica, el control policivo es igualado a la defensa de la vida y la oculta responsabilidad estatal en la crisis de salud pública que hoy afecta a millones termina recayendo en la ciudadanía, en su encierro, en su aislamiento social. Una desinformación tal que funcionarios que se supone lideran gobiernos de cambio terminan intimidando a la juventud inculpándola por el posible contagio de los mayores de sus hogares. Sorprendente, intimidar, meter miedo, pretender dominio y control social. Una característica de gobiernos de derecha ahora parte de quien debería ser cabeza de un proyecto político en defensa de la libertad. Un gobierno que llame a la gente a cambiar el sistema que ocasiona la crisis de salud que vivimos. El real causante de un deceso en el seno de uno u otro hogar. Un sistema de salud precarizado desde siempre pero con mayor evidencia y desenfrenada sed de enriquecimiento de negociantes desde que impera la hegemonía neoliberal. Hay que llamar a que la juventud actúe con responsabilidad, pero sin caer en prácticas contrarias a modelos de izquierda que deben brillar por su lejanía de políticas de disciplinamiento, desinformación, miedo y terror estatal. Son estos tiempos de manipulación y desfiguración del lenguaje los que permiten, por ejemplo, que a un vuelo de negocios en beneficio de multinacionales le digan vuelo humanitario, como ahora le dicen al también conocido como vuelo del deporte, que despegará de Bogotá el próximo 19 de julio, llevando entre sus 180 pasajeros a deportistas trabajadores como Egan Bernal, empleado de Timineos, Nairo Quintana, empleado de Arkea Samsic, Miguel Ángel Superman López, empleado de Astana, Rigoberto Urán y Sergio Higuita, empleados de Education First, el piloto Oscar Andrés Tunjo, empleado de Monster. Decenas de otros deportistas también viajan, entre ellos quienes van en procura de preparación para próximas competencias deportivas, parte del calendario olímpico y otros que integran o integrarán equipos profesionales en distintas partes de Europa. Es la evidente desfiguración del lenguaje la que permite que este tipo de vuelos, en buena parte de negocios, le llamen humanitario. Como se sabe, la palabra connota la defensa de la vida, la solidaridad, la intervención en casos de desastres naturales, la intervención en contra del poder y su violación de los derechos humanos. Un vuelo en parte pagado por el gobierno a través de las ligas deportivas del Ministerio del Deporte y no como debió ser en un 100% por parte de las multinacionales que están llevando a sus trabajadores a sus bases de operaciones. Como podrá recordarse, también le decían humanitarios a los vuelos que regresaban desde distintas partes del mundo trayendo a con nacionales sin posibilidad de retorno por estar cerrados los aeropuertos, vuelos cancelados por ellos y por lo cual, por no contar con dinero para cancelar los costosos pasajes, muchos compatriotas aún permanecen en otros países en contra de su voluntad. Lo humanitario, que el gobierno hubiera corrido con los pasajes de quienes no podían cancelarlos, brilló por su ausencia. Así vamos en tiempos de pandemia, pero sobre todo de crisis sistémica, donde economía, sociedad, trabajo, salud, ambiente, todo está en cuestión y por fuera de esa realidad no podía quedar la cultura y con ella el lenguaje, ahora también convertido en campo de batalla.